Me molesta muchísimo, pero si hay alguna situación, digamos, que no puedan ver a la pantalla o que se oiga entrecortado, porfa, avísenme, así miramos cómo se puede, cómo se puede solucionar, ¿listo? Bueno, veo poquitas personas, ¿qué pasó? Bueno, hay una situación que sí me gustaría comentarles, ahora que me acuerdo, es en cuanto a las listas, como estamos en cuestión de ingreso de estudiantes nuevos y se están organizando todas las planillas, es probable que ustedes, digamos, se les haya dicho que, digamos, los repitentes, se les haya indicado que ustedes ingresaban al mismo curso que estaban, ¿sí? Por cuestiones de, por cuestiones de número de estudiantes, los están ubicando de manera equitativa en ambos 11, entonces tienen que estar muy pendientes de qué lista, en qué lista se encuentran, más que todo las personas que están nuevamente en el grado 11, ¿listo? Porque ya me ha pasado, tengo algunos casitos que los estudiantes, pues, se ubicaban en el grado que normalmente estaban y los estaban cambiando, entonces no es por cuestiones de conveniencia ni nada de eso, sino es más como cuestiones de que dejar los dos grupos equilibrados, ¿listo? La idea no es cerrar ningún 11, sino dejarlos con un número de estudiantes, pues, que quede parejito, para que ninguno se vaya a cerrar, ¿listo? Y no vayan a quedar con un grado 11 lleno, muy lleno de personas. Probablemente lleguen más personas, pero no sabemos hasta el momento bajo qué nivel ni frecuencia, porque la, digamos, si ustedes conocen el punto de gente que se está intentando ingresar a la Secretaría de Educación, ustedes se dan cuenta que hay demora en los procesos, eso es porque la página y las, ¿cómo se llama eso? Las matrículas no están, no las está manejando directamente el colegio, las está manejando la Secretaría de Educación, entonces, como ustedes sabrán, pues, la página al recibir tantas personas, pues, colapsa. Entonces, mucha gente se ha inscrito desde el año pasado, han hecho traslados y no se han podido, ni siquiera a veces ni los retiros, porque la página está, pues, como muy llena. Y la gente que la maneja la Secretaría de Educación, entonces, ellos son los que envían a los estudiantes nuevos y demás. En el caso, aquí solamente pudimos mover fue la gente que ya estaba, entonces, por eso se ha dado este año de esa manera, pues, la organización de los grupos. Entonces, por eso se han hecho esos cambios. Importante que tengan su clave, y lo mismo las personas nuevas, si no tienen la clave o tienen un correo personal, pues, por favor, para que lo socialicen, y así se les pueda incluir en el grupo, pues, como invitados mientras tienen su correo institucional. Situación que también es compleja, digamos, si usted tiene su correo y da la casualidad que, no sé, se le perdió la clave, eso ya toca manejarlo con Secretaría de Educación y Colegio, listo, porque ellos son los que manejan esa parte técnica, ¿estamos? Entonces, para que, por favor, si usted, mejor dicho, tenga esa clave bien guardadita en un sitio que no, que sea, digamos, escrito, ojalá, no en el celular que usted se entrega automáticamente, no, sino que anoten en alguna libreta su clave, porque créame que recuperar la clave es bien, bien difícil y es demorado, ¿listo? No es por cuestión, no es por cuestión del colegio, es uno que es un movimiento burocrático, ¿listo? Bueno, ya veo aquí 19 people, veo 19 personas, entonces ya con eso podemos dar inicio. Ok, entonces, again, good afternoon, vamos a trabajar two things, vamos a empezar, obviamente, con a general review, vamos a hacer un repaso general de algunos tiempos, la idea es a partir de la práctica, porque como ustedes de pronto ya les habré mencionado, son 12 tiempos en inglés, y la idea es ir poco a poco y revisando los diferentes estadios, y así mismo poderlo aplicar en otra, en una gramática un poquito más compleja, pues, de grado 11, que es el report speech, ¿listo? Bueno, entonces, con permiso, aquí voy a compartir pantalla, voy a dejar en la cámara, porque esto empieza a molestar. Ok. Como les digo, en esta hora es normal que empiece, de pronto vamos a molestarse, demore en compartir pantalla, entonces me avisan, porfa, si no la pueden ver. Lo que vamos a trabajar básicamente es, obviamente, como les decía, vamos a empezar con un repaso, y vamos a trabajar también, pues, de la mano, con la parte de speaking, para poder reforzar esas gramáticas, porque si nos ponemos a detenernos en una por una, no terminamos jamás. Entonces, la idea es tratar de verlo en contexto, aplicarlo, para que ustedes puedan irlo identificando. Es importante que tengan diccionario a la mano, yo sé que muchos usan traductor, pero es importante que, por lo menos, no se peguen tanto a él, porque cuando llegue el estoque a hacer el examen del IPRE van a tener dificultades. Más ahorita, como la situación está cambiando tanto, no sabemos hasta qué punto toque presencial o no. Entonces, es importante que ustedes también vayan ayudándose un poco en cuanto a repasar la información. Permítanme un segundo que alguien llegó. Listo. Entonces, eso es importante. Que estemos conscientes de que tenemos que practicar la memoria y no estar pegados al traductor, porque entonces cuando nos llegue a tocar el examen del IPRE no nos va a servir de nada. No tenemos ni al vecino, ni el celular, ni el computador para que nos traduzca la tarea. Ok. La parte de los tiempos presentes, pues, inicialmente habla de la actividad realizada ahora, ¿cierto? Una de las cosas que también es importante que ustedes practiquen es la parte conversacional, ¿cierto? Hay muchas expresiones que ya hemos trabajado, de pronto, de manera muy básica. La idea es darles una serie de expresiones más. Vamos a trabajar con saying hi, expresiones para decir hola, no las típicas hello, hi, good morning. Follow up questions, o sea, preguntas que usted puede hacer, digamos, como para empezar una conversación. Y expresiones para, pues, despedirse. Vamos a empezar con esas. La idea es ver otras más adelante. Hay cualquier cantidad de preguntas y eso también va variando según el tiempo del que estemos hablando, ¿sí? Porque eso ustedes saben que la persona se va ubicando según la situación. Entonces, vamos con el saying hi. Some expressions. Recordemos que en inglés es muy importante ubicarnos frente a qué personas, a qué personas nos estamos dirigiendo, ¿cierto? Está la formal and informal, ¿cierto? Y lo mismo en español también nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que es de manera un poquito más inconsciente porque lo hacemos de manera ya mecánica. Sabemos cómo funciona el lenguaje en nuestro contexto. Entonces, yo sé cómo debo saludar a mi mamá, yo sé cómo debo saludar a mi profesora o al profesor o al médico o a mis amigos, ¿sí? Entonces, así lo mismo pasa aquí. Entonces, cuando yo quiero hablar de alguien en el sentido formal, ¿cierto? Tenemos estas seis. Hay cualquier cantidad de expresiones, ¿no? Hello, las típicas. Good morning. Good afternoon. Good evening. ¿Cierto? Para hablar de, pues, una persona que nunca se ha, o sea, usted ha topado con esa persona. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you, ¿cierto? Es bueno conocerte, es un placer conocerte, ¿cierto? Y eso es lo que les indicaba. Se aplican solamente para casos en los que usted está conociendo una persona. Vamos con los informales, ¿cierto? Hi, que ese es mucho más informal que hello, ¿cierto? Morning. A veces la gente simplemente elide ciertas palabras, o sea, las quita para hacer más fácil el diálogo. ¿Listo? Es mucho más casual que good morning. Morning ya es como más relajado. How are things with you? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? What's new? ¿Qué hay de nuevo? It's good to see you. Entonces, cuando usted se encuentra con una persona que hace mucho tiempo no se veía, entonces, it's good to see you. Es una forma de saludar. Good day, ¿cierto? Se puede decir good day o good day, ¿sí? Entonces, lo que se hace es comerse, recordemos que la próstata lo que hace es el ir, comerse las letras para hablar más rápido. El howdy, el howdy, que es para también saludar y se usa en ciertas regiones de Estados Unidos. Es más que todo como, sí, es supremamente como regional, ¿sí? Bueno, permítanme. Bueno, ya entró la persona. Importantísimo, por fa, la hora de llegada, porque para mí dejar entrar la gente implica cambiar de pantalla. Entonces, esto interrumpe el hilo de la clase, ¿listo? Entonces, les recomiendo si alguna cosa, pues, me mandan razón o algo. Pero ya hay varias personas que están llegando, pues, fuera de la hora, ¿listo? Bueno, ok, casual informal greetings. Entonces, aquí ya incluso hay unos muchos más informales que les llaman incluso a veces slang, porque se usan mucho en la calle, ¿sí? Hey o hey there, como que hubo, ¿sí? El whatsapp, que es la forma, la forma que normalmente se utiliza para decir que hubo, que hay de nuevo, lo que se usa también para la aplicación whatsapp. Y a veces lo expresan como zap, o sea, ni siquiera dicen what, sino solamente la ese, zap. Porque es extremadamente informal, es una charla más de la calle. How is it going? What's happening? O what's happening? Se comen la G. Incluso aquí falta uno que yo también escuché algunas veces que es what's cracking, como si estuviera rompiéndose, cracking. ¿Sí? O yo, de pronto ustedes esto lo habrán escuchado en algunas películas donde hablan, por ejemplo, los afrodescendientes. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Cuando ustedes ven una comunidad particular, generalmente estas personas tienen unas formas particulares también de expresarse. Eso lo vemos acá en Colombia también y así mismo pasa en Estados Unidos. Entonces puede que nosotros como estudiantes de un inglés estándar lleguemos a hablar con un afrodescendiente y probablemente no le entendamos muchas cosas porque ellos modifican mucho el lenguaje. Entonces se hace un poquito más difícil. Y eso afecta pues también la comunicación. Bueno, entonces estas son algunas formas, ¿no? Hay artísimas, bueno, dicen que hasta sí en formas de saludarse, en formas de despedirse. ¿Qué frases nos pueden servir generalmente para seguir la conversación? Yo aquí puse algunas, pero varían según el tiempo, según la situación. Digamos, si usted está en un restaurante, si está en la calle, sí. Depende mucho de eso. Permítanme, cambio aquí la pantalla. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí puse nueve, pero hay cualquier cantidad de frases o de preguntas que usted pueda hacer. What do you do? What is your job or profession? Yo le puse aquí igual porque cuando yo hablo de do you do se refiere a la actividad normal. Ocupation. What is your occupation? También incluso dice. Are you married? Si usted está casado. Why are you studying English? Estas suelen preguntarla mucho cuando hacen encuentros, digamos, de personas de otros países. Porque, digamos, si usted está en un intercambio o, bueno, si están en un curso. What do you do in your free time? ¿Qué hace eso tiempo libre? What's the weather like? How's the weather? What time is it? ¿Cómo está el clima? Se puede decir cualquiera de estas dos formas. What time is it? Do you have the time? ¿Qué horas son? Can I help you? ¿Puedo ayudarle? How is it going? ¿Cómo van las cosas? How was your day? ¿Cómo fue tu día? Y hay muchas, muchas otras más. ¿Listo? Bueno. Y aquí también es como el pretexto, ¿no? Aquí, obviamente, si ustedes se fijan, como el momento de la conversación es repentino y es presente, pues todas están presentes. Simple. ¿Listo? Aunque algunas, por ejemplo, esta como going y was, están hablando de pasado porque estoy pidiendo la información de cómo le fue. Digamos, es como cuando uno llega a la casa y le pregunta a uno a la mamá cómo le fue. Y how is it going es como, bueno, cuénteme el desarrollo de las situaciones. Entonces, ahí sí cambia un poco la cuestión. Y en why are you studying English, que estamos hablando de una acción en progreso. ¿Listo? Pero generalmente se utilizan en presente. Si yo, digamos, la situación amerita que me relaten una experiencia particular, pues ya el tiempo va a cambiar. Bueno. Ahí aquí, yo aquí noté 17 ways, 17 formas de despedirse, pero había cualquier cantidad. ¿Cierto? Las típicas bye, 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 ¿cierto? See you later, see you soon, I'll talk to you later. Aquí hay tres formas distintas de decir te veo luego. ¿Listo? I have got to get going, or I must be going. Esta también es como, ay, ya ustedes llevaban hablando mucho tiempo y ya le agarró a Juan y tiene que irse. ¿Listo? Take it easy, tómalo como con calma. Pero esto es más que decirle tómalo con calma cuando una persona está estresada. Es más como que cuando ya han hablado también con una persona y le quiere dar el consejo de, bueno, aproveche el tiempo y descanse o relájense, ¿sí? I'm off, es una forma también de decir, son varias formas, ¿no? Primero yo puedo decir, cuando le hacen a usted una propuesta y le indican, ¿quiere hacer eso? Entonces dicen, no, estoy fuera de eso. Pero también lo puede decir para indicar que usted ya se va a ir de esa situación, ¿sí? Como que me voy, ¿sí? Goodbye es otra de las típicas. Have a nice day or have a good, no sé, day, weekend, ¿no? Bueno, en fin, dependiendo de la situación que usted quiera mencionar. I look forward to our next meeting. Entonces quedo pendiente de nuestra próxima reunión. Until, puede ser hasta mañana, hasta el próximo mes, hasta, ¿sí? Dependiendo de la situación que usted haya acordado con la otra. Take care, es una forma de decir, cuídate, ¿cierto? Y es como más cercana. Entonces trata como de darle la despedida, pero como para que se sientan también bien. I was nice to see you again. Or it was nice seeing you. Eso fue bueno verte de nuevo, ¿cierto? Fue chévere verte de nuevo. Later, later, or catch you later. ¿Cierto? Es como nos vemos después, ¿sí? Peace or peace out. Es como paz, ¿sí? Una forma extremadamente informal de despedirse. I'm out or I'm out of here. O sea, estoy fuera, me voy. I gotta get, 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 I gotta take off. Un segundo modo esto porque no deja ver. I gotta hit the road or I gotta head out. Esas son formas, bueno, ahorita les explico por qué les coloqué esos colores a estas frases. Bueno, permítanme un segundito, Kim, que esto ya, aquí ya termina. Ya, ya puede entrar, profe, qué pena. Tranquilo. Entonces, ¿por qué tenemos estos colores? Los primeros son como los más formalitos, los más conocidos y formales, ¿no? Ya estos en verde, en green ones, ya son un poquito más como relajados, ¿sí? Y los supremamente informales son los que saben orange, ¿listo? ¿Cómo sé yo que son informales? Porque utilizan mucha contracción, se comen letras. Entonces, por ejemplo, eso que ustedes escuchan en algunas canciones, especialmente los raperos, gotta, wanna, get a, hafta, ¿sí? Son expresiones que se utilizan para hablar mucho más rápido. A veces eso hace que el hablante, pronto, de otras lenguas le cueste entender qué es lo que dice. Entonces dice, uy, yo no le entendí nada de eso que dijo. Pues porque precisamente la persona por hablar rápido está con una situación completamente inconsciente. O sea, ni siquiera la gente se propone y lo que hacen es unir palabras. Entonces empiezan con el wanna, gotta, hafta y todas esas expresiones. Ain't, por ejemplo, esa forma de ain't en muchas canciones no es muy gramaticalmente correcta, pero ya se sabe que se usa para negar y es supremamente informal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted a quién le va a decir peace, peace out, o sea, como chao, como paz, me voy. A una persona con la que tenga mucha confianza, ¿sí? Lo mismo pasa con catch you later, later, later. Todas este tipo de expresiones son dependiendo de la relación con la que ustedes tengan con la persona. Nosotros como colombianos somos más confianzudos, ¿no? A veces. Y somos mucho más, ¿cómo se llama eso? Como más abiertos con la gente también. Y entonces eso también se ve en el lenguaje. ¿Listo? Bueno. Vamos a detenernos acá. Entonces, vamos a ir con la primera parte del ejercicio. ¿Listo? The first part, ¿cuál va a ser? Obviamente yo les voy a dejar, pues, el video para que ustedes puedan tomar los apuntes de las expresiones. Pero es importante también que las vayamos a usar. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a realizar? Pues, en primera parte, vamos a elegir saludos, ¿cierto? La idea es hacer un ejercicio de speaking, ¿sí? ¿Y qué va a hacer con ese ejercicio de speaking? Usted va a saludar, ¿cierto? Y va a hacer unas preguntas a cualquiera de sus compañeros. Incluso, si, claro, saqué, no sé cómo será la cuestión ahorita, si ustedes tendrán contacto por WhatsApp o cómo. La idea es que les doy dos opciones. Una, que ustedes escojan sus parejas. O, en la misma clase, ustedes mismos dicen, no, le voy a preguntar a fulanito. ¿Sí? Para poder responder la pregunta que nos haga el compañero. Entonces, la idea es que usted responda estas preguntas. ¿Listo? Entonces, si usted escoge, por ejemplo, bueno, si usted escoge a su compañero o compañera, pues, la idea es que ya se pueda escoger qué preguntas va a hacer. A diferencia de la que usted va a preguntarle. Usted no sabe qué le va a preguntar la otra persona. Entonces, tendría que tener las nueve preguntas respondidas. Entonces, esa es la sugerencia. Entonces, primero, escoger, si vamos a trabajar en parejas, ya que ustedes escojan su pareja, escoger cinco preguntas de acá, ¿cierto? Para responderlas de tal manera que el compañero le pueda hacer unas y usted hace las otras. ¿Listo? Porque uno va a saludar, el otro va a preguntar y al final van a hacer un cierre. ¿Listo? Es una conversación supremamente corta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues, escoger saludo, ¿cierto? Escojan las cinco preguntas en el caso que tengan ya su compañero escogido, ¿cierto? Y definen quién va a preguntar qué. De tal manera que usted sepa qué le van a preguntar. Y uno de los dos da el cierre. Se despiden, dan las gracias y ya. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Escoger de nada de los compañeros? ¿O los escogen a medida que vayan pasando? Dime, Karen. Profe, una pregunta depende a tres. Entonces, tendrían que escoger una o dos preguntas más. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, por lo que me dice Karen, entonces, les queda mejor escoger sus compañeros. Entonces, les voy a dar cinco minuticos para que escojan las preguntas. No, dejémosles unos diez. Diez minuticos para que escojan las preguntas y armen su conversación corta. ¿Listo? Y así empezamos a leerlas en voz alta. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. Questions, comments, complaints. ¿Listo? Yo, profe, una pregunta. Sí. Profe, en lo de los saludos, en los informales, había uno que decía solo morning, pero la traducción directa no sería solo mañana y ya. O sea, ¿o eso cuenta como saludo? Precisamente porque es informal. Entonces, la gente simplemente dice lo que les parece más fácil. En ese sentido sería morning, como buenos días, pero de manera informal. ¿Sí? Es que esa es una de las particularidades del slang. ¿Sí? Jason, si tú llegas y traduces, digamos, una palabra, literalmente, muchas veces no va a dar un significado coherente. Entonces, uno, ¿cómo les da el significado? Por el contexto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que es un saludo y, pues, literalmente no tiene que significar en español algo equivalente. A veces no hay significados equivalentes en la lengua que llega, ¿sí? Entonces, eso sucede también por cuestiones culturales. ¿Me hago entender? Es como cuando, por ejemplo, la despedida de PIS, la de PAS. Es raro que una persona diga, diga ese tipo de despedida en español. Entonces, eso va muy de la mano con la cultura. Es por eso. ¿Listo? Ya cuando, en esa situación, como lo estamos clasificando como un saludo, ya nosotros, como estudiantes de la segunda lengua, ya entendemos que eso es un saludo. ¿Listo? Es por eso. Bueno, alguna... Gracias. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Cuántas preguntas son? Por paridad. Son... Uy, soy lejísimos. Son cinco preguntas. ¿Listo? De tal manera que se repartan las preguntas. Sé que van a quedar uno con tres y el otro con dos, pero entonces alguno tendrá que saludar y pedir, ¿no? ¿Listo? Yes. Ok. Very good, mister. Profesor, y eso es para allá, ¿no? Ya para allá. Para allá, right now. Por eso les preguntaba si tenían contacto entre ustedes por WhatsApp. Ah, o sea, lo practicamos de una vez y le hicimos de la vez. Ajá. Escojan su... Uy, ya estoy de express. De gratis. Right now. Sí, señores. Entonces, por favor, ¿anse acuerdan? Sí, escucho. En sumarse, ¿nos puede poner las preguntas ahí en pantalla? Ah, sí, claro. Permítame un segundito. Sí, es. Ok, yo voy a poner... Listo. Listo. Entonces, son diez minuticos para que vayan armando. ¿Listo? Cualquier cosa, pregunta, me comente. ¿Listo? Gracias. 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 Profe, una pregunta. Señora. ¿Se escuchó? Es que, pues, Karen, Laura y yo lo vamos a hacer juntas, pero no sabemos cuántas preguntas entonces tendríamos que hacer. Permíteme, a ver. No, pues hagamos una cosa. Dejémoslo que cada una pregunte dos cositas. ¿Listo? Mejor, para que no les queden tantas. Bueno, señor. Gracias. 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 Sí, señor. Sí. 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 ¿O no? O tiene que ser una respuesta extensa. La idea es que tú digas la frase completa en el sentido de que yes, I am o no, I am not. ¿Sí? Solamente yes, or no, la idea es que la tratemos de evitar si nos utilizamos la parte gramatical. O sea, siguen siendo cortas. ¿Listo? Siguen siendo cortas. Entonces puedes decir, yes I am, or no I am not. Gracias. 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 Porfa, me avisan si necesitan ver las otras dos diapositivas. ¿Listo? Sí, profe, porfa, me puedes mostrar lo que son los de... ¿Dónde están los aludos formal e informal? Porfa. Ok, no problema. Listo. Gracias. 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 Entonces, sí, sí, se turnan. Sí, se turnan. Permítanme un segundo que parece que llegó alguien. Sí. Bueno, si no, túrnense. O sea, si, digamos, alguien le preguntó a Sharik, entonces Sharik responde y ya la otra persona que está, entonces que responda la otra pregunta para que no se haga tan larga. Vamos a. Espequecarnos con el Harik. Vamos a ver un segundo, ya. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Gracias. Gracias. OK. OK. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Nos falta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Listo, dos minuticos más y empezamos. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, cuéntame. Digamos, nosotras tres podemos que una haga las preguntas y las otras dos respondan o obligatoriamente tenemos que turnarnos para que todas pregunten. No, 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 se puede responder las dos o una pregunta. Sí, ustedes distribuyen. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Adiós. 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 Listo. Empezamos. Un momento, profe. Ok, ¿necesitan todavía la pantalla? Un momento, por favor, teacher. Ok, dale. Ok. 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 ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? El antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. ¿Listas? Ahorita me dejo compartir para poderlos escuchar. ¿Quién quiere empezar? A todos. Profe, que José Luis quiere empezar. ¿Ready? Si están listos, los escucho. ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? ¿Qué es la mejor forma para hacer este video? José Luis, ¿me sugieres alguna persona aquí? digamos que Shari dale thank you ok Shari ¿todavía les falta? sí Tatiana dale Shari o te falta no profe ok dale profe señora ¿le puedo pedir un favor? ¿me muestra las preguntas otra vez? claro que sí dame un segundito gracias ok, you're welcome profe, es que a Castro le faltó una pregunta no importa dale a lo que alcanzaron a hacer un segundito espérate que alguien alguien salió listo ya los que tengan no se preocupen profe, una pregunta dime profe, es que lo que pasa es que yo o sea, mi compañera no tiene micrófono entonces, ¿cómo hacemos? bueno, hagamos una cosa entonces tú le des lo que tú tienes y que y que este niño Juan David si está desde el celular que porfa me grabe en audio en Teams me grabe envíe el audio no profe, profe es de estar ahí ¿cómo? estoy con Ani estoy con Ani, profe ah bueno la persona entonces que le pase eso si no pueden hablar ahorita entonces porfa que se graben pueden dos opciones una grabarse la voz y me la envían al correo o pueden grabarse desde Teams que cuando están desde el celular da la opción de grabar voz entonces pueden grabar su voz y me la envían y yo lo evalúo ¿listo? entonces dale ¿quién puede leer entonces? yo profe dale bueno entonces hello what is your esto es inglés hello why is English catching my attention ok entonces what do you do ok 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 I am a student ok ok what is good ok what do you do what do you do esta es la primera no profe la octava ah how is it going ok thank you ok no te preocupes bueno 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 ¿quién sigue? good ready what ok va a ¿va algo más? what do you do in your frame time I like to listen to music and rock are you married not yet yeah 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 ok ok ya me estaba preocupando y no se les fue la onda bueno estaba entonces Juan David ¿sí? está entonces ponle a que escuche la clase bueno está Juan David está María Fernanda y ¿quién más? ¿Laura? Charik 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 ok permíteme un segundo sí yes Tommy puede decirle a la amistad que yo estoy desde el principio de la clase por favor porque pues no lo creen a uno ay Dios mío estoy esperando que participe ah bueno le puede decir pero sí claro aunque aunque te saliste pero volviste a entrar ok vamos con otro grupo eh Laura cuéntame ay no profe no no se me olvidó que tenía la mano arriba ok Tatiana cuéntame profe lo que pasa es que yo soy sola pero yo ya hice las preguntas ¿será que las puedo decir sola o tengo es necesario preguntarle a alguien? no 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 hay problema entonces de esas cuantas respondiste cinco sí hice cinco nomás respóndeme entonces tres ¿listo? ah ok eh ¿de una vez? ¿sí? sí dale entonces eh ¿are yo morriet? marriet ok morriet no 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 I am not ehm what do yo do yo free time ok i am i am dancing and think okay what's your diet exhale and your why are you okay thank you tatiana recomendaciones cuando es como estás diciendo que haces en tu tiempo libre y se vuelve un hábito entonces tú dices i dance sin el ing y i think life sin si la dijiste bien listo las pronunciación de mariette es así suena como nada listo mariette lo que pasa es que suena como nada más amplia pero el resto bien listo thank you tatiana alguna otra persona anybody else okay hey there hey we are you studying english is very essential for the profession want to study what do you do in your time in my free time i like to watch movies and eat what's the weather like uh the climate is warm not too hot or too cold uh how how was your day my day has been very good what time is it is three and twenty one in the afternoon okay later bye okay very good varias recomendaciones eh anime ah anne tienes no tienes micro entonces lo que lo que le desean los compañeros porfa graba graba tu voz en el celular y me lo pueden mandar por correo o por teams listo eh recomendaciones a ana y a natalia mmm very good eh recomendaciones con la palabra y suena como ahí al final listo profession weather o sea la e y la a suena como una e más larga listo como que dura más tiempo y climate weather we suena más larga listo climate la e al final si no suena listo pero very good ah otra cosita cuando la pregunta va con vos quiere decir que la respuesta también debe ir en pasado entonces si tú me dices has been quiere decir que estás hablando si de un pasado pero que todavía continúa en cambio la pregunta está haciendo énfasis en algo que ya terminó o sea como cuando tú llegas por la noche digamos de de hacer una vuelta así y te preguntan cómo te fue listo pero el resto very good thank you very much muchísimas gracias bueno alguien más quiere pasar anybody else dan a regalaron su nombre porfa no sí profe ok nicolás thank you dana nicolás dale hello teacher hello mister selas lisset 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 yo la vi entrar pero parece ser que se trae se salió pero ya la escribo aquí estoy aquí estoy ah bueno ah bueno very good ok teacher vamos a empezar let's go ok ok hello 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 what time is what time is it what time is it yes one moment please one moment please hey are you married what are you married are you married yes and lead mike thanks thanks what yes hey how was your day eh oh one moment what how was your day eh 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 a lead boost or street eh 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 ok eh hey 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 help you y saben así yo no sé si yo no sé si la profe sucia en el momento jajajaja well is is yo what is well eeeh no profe esta si no sé si lo espera escríbeme la palabra yes escríbeme la y yo te colaboro por favor toda la frase well if you want if you want i would appreciate it it okay ok ok very good marley habla muy clarito a nicola le falta practicar un poquito más listo vamos a ver acá marley marley listo thank you alguien más va a pasar nosotros profe ok i listen hi good morning who was your name so met in exhausting how's it going i gone soccer with brother are you married i am single i hate you no thanks what do you do i am going to work ok bye 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 ok nico suena como si estuviera con sueño entonces con poco ánimo pero bueno palabritas something sí y recuerda cuando preguntamos el can i help you no se pueden comer el can porque entonces queda la idea incompleta y porfa nicole cuando respondas la pregunta que te hizo diego de what do you do cierto tú respondes simplemente i work yo trabajo porque si me dices yo voy a trabajar solamente te está preguntando por qué actividad no a dónde vas a ir entonces si ves que cambia el significado bueno pero anyways está en general bien ok pero si les falta más ánimo listo thank you anybody else alguien más bueno empecemos aquí a llamar saray are you there estás ahí con quien trabajaste saray sí con anny profe con quien con anny profe con anny ah bueno entonces lo que le decía ahorita entonces cuando tú puedes leer tu parte y cuando y anny pues que me la mande grabar listo entonces te escuchamos por pasar saray y y y y y y y y y Bueno, mientras pasas, Saray, Nicolás, ¿cómo vamos? Nicolás González, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Con quién trabajaste? Profe, yo no sé de qué están hablando. Ay, no me digas. Estamos respondiendo preguntas, las preguntas que están aquí en la presentación. Entonces, había que escoger una. Si estás un merced solo, entonces escoge solo tres preguntas. La idea es preguntar y responder. ¿Ya me preguntaste a mí misma? Sí. Entonces, ya te coloco nuevamente las preguntas, entonces escoge tres y esas las va a responder. ¿Listo? Entonces ya voy con otra persona mientras tanto. Ah, listo. Ok, Natalia ya pasó. Marlene dice ya. María Fernanda también. Laura, ¿con quién estás tú? ¿Yo? Sí, señora. Con Karen y Carol. Ok, las escucho. O las escuchamos. Ok, Karen, empieza. Hoy voy. Hi, guys. Hi. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Well, thanks. What do you do in your free time? School homework. I'm very tired. I spend time with my family. How was your day? Well, a little boring. It was not the best, but good. Thank you. Respira. Bye. 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 See you later. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que eso me iba a desmayar. Ok. Qué caro. Y listo. Thank you very much. Vamos a ver. ¿Qué otra personita? No sé, Luis ya, Jason ya, Diego ya, Dan ya. Bueno, nos quedaría Annie, pero entonces Annie no tiene micrófono. Y Sara, ¿ya se decidió o huyó? Vamos a mirar. No sé qué pasaría. Bueno, vamos a dejar entonces el ejercicio allí. Una aclaración. Entonces, para las personas que falten, sí deben enviar la actividad. ¿Listo? Porque igual esta es la primera, no, mentira, la segunda tarea, la segunda valoración que sea. ¿Sí? Es como una especie de diagnóstico. Entonces, es importante que, por favor, la dejen allí. Quería preguntarles si el compañero Garcés, Michael, se ha presentado a las otras clases. ¿Ustedes saben? ¿Lo han visto en las otras reuniones? No, no, señora. No, gracias. Bueno. Juliet Rojas, ¿saben de ella? No, ni idea. Bueno. Aquí hay unas personas que no. Juan Camilo no está. Lady Oyola tampoco. Jiménez entró y se fue. Nicolás queda pendiente. Nicolás González. Daniel Gómez, ni idea. Nicolás no está. Laura Estrella tampoco. Lauren Barrios tampoco. Karen entró y se fue. Jenny Arcos no está. Y Olga. Listo. Entonces, esa sería la actividad como introducción. Vamos a dar el cierre ya con la explicación de los tiempos y ya con esto que haríamos para la actividad de la semana. ¿Listo? Este tipo de actividades y de preguntas por qué las hicimos. La idea es, obviamente, como les decía, repasar y verlas en contexto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, había muchos que preguntaban, why are you studying English? Cuando yo pregunto por qué estás estudiando, entonces, debo responderla también. Incluso con el why me están preguntando, me están pidiendo una razón. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que adecuar el lenguaje. Lo mismo me pasa cuando yo hablo de lo que hago normalmente. Entonces, no puedo responder, digamos, ¿qué haces en tu tiempo libre? No, yo estoy bailando y jugando. No, yo no puedo responder de esa manera porque pierdo el sentido. Entonces, la idea es que nosotros poco a poco vayamos logrando la coherencia en ese tipo de frases y de respuestas. O sea, sí ya tenemos idea de qué significa porque buscamos el significado y nos ayuda a entender. Pero al responder, la idea es que también sea coherente. ¿Listo? Voy a mostrarles aquí ya para terminar una imagen que es el de... Este chart, a ver si me lo deja abrir porque es que a veces molesta el internet. Está re chiquito. Bueno, ¿cómo lo agrandamos? Hagámoslo aquí en Word. Entonces, la idea del ejercicio de hoy, como les decía, vamos a ver esos tiempos presentes. En este cuadrito que es un mini, pero que nos da la principal, habla de cuatro tiempos presentes, ¿sí? Entonces, tenemos el Present Simple, Present Continuous, Present Perfect y Present Perfect Continuous. Hay tiempos como el tiempo presente, perfecto, continuo, que no se utiliza tan seguido, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que, agrandando aquí la pantalla para que lo puedan ver rápidamente, pongámoslo en 150 para poderlo deslumbrar mejor. Entonces, hablamos de el Present Simple, ¿cierto? Que básicamente lo uso para hablar de rutinas y verdades generales. Entonces, cuando a mí me pregunten de qué hago, digamos, los sábados, los domingos, está hablando de rutinas. Cuando le preguntan a uno que cuál es su ocupación, están hablando de un presente simple, ¿sí? Cuando me están hablando de ciencia, por ejemplo, generalmente son leyes y cosas que sí o sí se cumplen, también es presente simple. Ahora vamos con el Present Continuous. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve para hablar de actividades en progreso? ¿Cierto? Que están en el momento de habla, ¿sí? Ah, bueno, me devuelvo aquí un momentico con las verdades generales. Cuando yo me encuentro con el presente, siempre fijo, sí o sí, voy a encontrar el do, el does. ¿Listo? Para negar y preguntar, ¿cierto? Para la parte negativa e interrogativa. Si yo voy a hablar del presente continuo, entonces me voy a enfrentar con el verbo to be, el famoso to be, ¿cierto? Más el ING, ¿cierto? El ING. Si yo me voy a enfrentar al presente perfecto, que ya es otro tiempo, que también habla de otra forma de presente. Generalmente es porque voy a hablar de experiencias. Es como cuando una persona se presenta a un trabajo, entonces le dicen, bueno, usted que ha hecho anteriormente relacionado con esta actividad laboral, ¿sí? Dicen, no, yo he viajado, he aprendido tales y tales cosas. Entonces, cuando yo uso ese E en español, estamos hablando del present perfect. ¿Con qué auxiliar me voy a encontrar? Con half y con has. ¿Listo? Y hablamos del último, que era el grande, el otro que nos aparecía chiquitico aquí. El present perfect continuous, ¿cierto? ¿Cierto? Que son actividades que están en desarrollo y que empezaron en un pasado y sin determinar, ¿no? Pero que estaban en progreso. Permítanme un segundito que alguien, parece que llegó. Hello, Mr. Gómez. Me imagino que ya está entrando. Esperemos a ver si puede entrar. ¿Listo? Y que continúa. Continúa. ¿Cierto? ¿Y yo con qué me voy a encontrar aquí? ¿Qué palabras me van a ayudar? El have, el den, más el ing. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, para poder repasar esto, ya sin darles como tantas, les doy los usos, ¿cierto? La idea tampoco es que ustedes se aprendan de memoria los nombres, sino que sepan de pronto identificarlos cuando los vean en un texto, cuando los vean en una pregunta, ¿sí? En una conversación. Entonces, la idea es que ustedes se identifiquen cómo deben responder. Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio de esta semana, ¿cuál va a ser? Primero, les voy a dejar un cuadrito donde se va a hacer ese resumen de esos tiempos verbales. Entonces, yo les dejo la estructura y ustedes deben hacer ejemplos de cada tiempo verbal. Entonces, uno en presente, uno, perdón, uno en afirmativa, uno en interrogativa, ¿cierto? Y otro en negativa, ¿sí? La idea es que ustedes hagan como el recorderiz de cómo se forman esas preguntas. Ya la otra semana yo les doy, pues, igual pienso dejarles también la gramática para que ustedes puedan repasarla. Y si no la, digamos, si tienen dudas o algo, por favor, traigan todas las preguntas necesarias y yo una vez les respondo. Y empezamos a trabajar con esa situación. ¿Un poquito tarde? Sí, bastante tarde, Daniel. La clase es a las, ¿a qué horas? A las dos y media. Entonces, a ver, por favor, si nos ubicamos. Y si no puedes ingresar a la hora, por favor, avisa con tiempo, ¿listo? Ok, bueno. Entonces, esa es la, esa es la, el ejercicio, la primera parte del ejercicio. Un cuadrito comparativo donde recordemos cómo van los tiempos. Y la segunda parte está en el libro de, de la Secretaría. Vamos a trabajar una lectura. Es que aquí el, como el internet estaba molestando tanto, no lo alcancé, no lo pude cortar. Ya miro cómo lo modifico. Vamos a trabajar esta lectura. Vamos a trabajar la lectura de la página. Bueno, aquí hice 22. Vamos a ver si coincidencia, porque eso no coincide. 22. La página 22 para empezar a trabajar texto. ¿Listo? Yo ya espero también la próxima semana empezar a darles los tipos de preguntas que aparecen en el IFES. Y la idea es también empezar a aplicar. ¿Qué puntos tiene esta lectura? First one. Match the words with the correct pictures. Entonces, la idea es hacer un match, conectar las palabras con las imágenes, ¿cierto? Que están más que conocidas y sencillas. Luego, bueno, aquí dice que discuss these questions in groups. Bueno, ya depende si ustedes lo pueden hacer o no. Lo ideal es que ustedes me den su opinión, ¿cierto? Which of these devices do you use? ¿Cuáles de estos aparatos ustedes utilizan? What do you use them for? ¿Para qué los usa? La idea es que respondamos en presente, porque todas están usando do. ¿Listo? Which of them do you use in the classroom? ¿Cuáles de estos usamos en el salón de clases? Bueno, en esta situación virtual. ¿Listo? Entonces, esta sería la opinión individual. Number three. Read the article and choose the best title. Entonces, vamos a leer el artículo, ¿cierto? Que es sobre los devices and technology. Y ustedes, a partir de eso, escogen el título que mejor se adapte, pues, al contenido, la lectura. ¿Listo? De acuerdo a eso, vamos a responder el number four. Ustedes escogen la respuesta correcta, o sea, multiple choice question. Y la number five, que es responder nuevamente con su opinión. Lo mismo, sigue siendo present simple, porque está hablando de R. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de usar tecnología en el salón? What are the disadvantages? ¿Cuáles son las desventajas? Do you think technology helps you learn more? ¿Piensan que la tecnología les ayuda a aprender más? Entonces, por ejemplo, todas las que traen WH, es porque me están pidiendo más información, ¿sí? Y las que empiezan con el auxiliar, es porque me están pidiendo una respuesta de yes, no. Entonces, yo puedo responder yes, I do, no, I don't, I don't. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, y terminamos con six and seven. Complete the questions using the verbs in the box. Entonces, ustedes leen las preguntas y las completan. La idea es que ustedes las practiquen, las revisen en su casa, traten de responderlas y en clase ya vamos a hacerlo al azar. Entonces, usted le hace la pregunta a un compañero y responde y viceversa. ¿Listo? Este sería el seven, que se los responderíamos en clase. ¿Listo? Entonces, son páginas 22 and 23. Entonces, la primera parte va a ser el cuadro de la gramática y la segunda parte, general grande, va a ser después el texto y de vocabulario, puro repaso de presente, simple. Lo que pasa es que aquí ya empezamos a manejar mucho más vocabulario y empezamos a trabajar diversos temas. En el ICPES, básicamente los textos que se presentan y en cualquier examen de admisión que usted vaya a hacer y si usted va a hacer un examen de lengua, los textos pueden venir de cualquier tema. Puede ser de ciencia, tecnología, puede ser algo de chismes, puede ser, bueno, lo importante es que usted se vaya familiarizando con el vocabulario. ¿Listo? Me dan ustedes unos 10 minuticos. Yo espero ya estar publicando la tarea. Lo que se demore de la plataforma también a veces en encargarla porque está molestando hartísimo. Entonces, yo espero ya dejarles montadas. Bueno, por acá hay algunas preguntas. Profe, lo siento. Listo, no hay problema, Sara. Entonces, por favor, grábense la voz para enviar la tarea. Bueno, Daniel tenía trancón. Bueno, esperemos que sea solo por hoy. Tranquilo. Me preguntan que si vamos a trabajar con la página de inglés. Sí, lo que pasa es que como este año empezamos así como tan rápido, no he alcanzado a retroalimentarla toda. Entonces, estoy tratando, o sea, ya tengo, estoy tratando de tener Teams al día, pero sí o sí me toca tener la página, el blog, para el caso de los que no puedan ingresar a Teams, porque la plataforma está fallando mucho. Entonces, digamos, si alguno no puede entrar a la tarea, pues la idea es que ustedes puedan acceder al blog. Duolingo también. Gracias por recordar. Sí, ya les entrego el enlace, el link. Yo espero dejarla a partir de hoy, que es repaso. Permítanme acá un segundito. Ponemos aquí el colegio. El trabajo de la primera semana de Duolingo va a ser trabajo libre, o sea, la idea es que ustedes reúnan los puntos. ¿Listo? Para que no les voy a poner todavía tema, sino a partir de la siguiente semana. Duolingo. Bueno, otra cosa que antes de que se me olvide, sí les explicaron lo de la alternancia, ¿no? De pronto algún profe les ha explicado lo de la alternancia aquí ahorita, ¿o no? No, no, señora. Bueno, les cuento rápidamente. Pues la cuestión es que se busca que todos los colegios lleguen a la alternancia, pero la cuestión es que no todos están preparados o estamos preparados. Entonces, ¿en qué sentido? La secretaría se supone que tiene que dar unos recursos, sí los dan, algunos, pero los protocolos los tenemos que armar nosotros como colegio. Entonces, ¿qué sucede? Que a nosotros hasta ahora nos dieron fue la orden de trabajar, pues armamos los equipos o el equipo, pero todavía falta armar protocolos. Hasta donde tengo entendido el colegio, lo iba a visitar la alcaldía, Cael, para mirar las condiciones de la institución. Puede que el colegio tenga buena infraestructura, pero como ustedes recordarán, pues tenemos que utilizar tapetes, termómetros, las caretas, todo ese tipo de cosas, el gel, el alcohol, y pues han llegado algunas cosas, pero no se ha determinado todavía si alcanza para la cantidad de población, ¿sí? Entonces, tengo entendido que llegaron dos termómetros, algunos tapetes, algunos tapabocas, un par de guantes, algo así, pero entonces todavía faltan insumos y falta organizar esa parte protocolaria, ¿listo? Otro asunto que están esperando muchos es el cuento de las vacunas. Entonces, yo me imagino que ustedes habrán visto en noticias que hablan de las vacunas ya en las diferentes etapas, ¿sí? Entonces, la idea es también empezar, pues, aunque sea que empiece en el caso de las etapas de vacunación, pues para facilitar el retorno a las aulas. Pero yo sí, yo sí soy honesta y les comparto que considero que va a ser como complicado y va a estar demorado que sea otra vez presencial como veníamos, ¿me hago entender? Porque hay muchas situaciones que se deben contemplar y todavía no hemos tenido la posibilidad, ¿sí? Entonces, para que ustedes estén pendientes. Que como sabemos de pronto si el colegio va o no, digamos, en un tiempo cercano a la alternancia. Tienen que estar mirando la página de Secretaría. Hay una lista de instituciones educativas que son las que están supuestamente habilitadas, incluso hasta allá hubo problema porque algunos colegios, incluso aquí en Kennedy, conozco uno, donde dijeron que iban a la alternancia, pero los profesores no sabían que iban a la alternancia. Entonces, tienen que corroborar los casos porque en ese colegio, por ejemplo, donde les comento, ya hubo un caso de COVID, incluso ni siquiera eran estudiantes, sino las mismas señoras de la SEA y tuvieron que poner cuarentena. Entonces, tienen que mirar esos casos bien, porque la idea no es, ¿cómo se llama eso? Es ponerlos a ustedes también porque sabemos que tienen también comorbilidades o familiares mayores o, ¿sí?, que tengan alguna enfermedad. Bueno, o sea, ahí ya estamos expuestos todos. Entonces, va a estar como un poco demorado y está complicada la situación, porque no solamente tenemos que cumplir a la Secretaría de Educación, sino a la Secretaría de Salud. Y la otra también es que tienen que mirar que los profes todos estemos en condiciones de volver. Entonces, tienen que mirar qué profes tenemos comorbilidades o cuáles por edad. Por ejemplo, ustedes más que nadie lo saben, que hay muchos que tenemos dificultades de salud o que la edad no nos ayuda. Entonces, eso también afecta la presencialidad, porque, digamos, algunos de ustedes vuelven a la presencialidad y si el profesor no les puede dictar la clase porque él está guardadito, que si yo estoy de acuerdo, yo la verdad, por mí, que volviéramos a la presencialidad, pero está muy difícil. Entonces, ¿por qué? Porque igual los tiempos son reducidos para los estudiantes y para nosotros en el colegio. O sea, lo que nos toca ir a estudiar un tiempo en el colegio y nos toca venir acá a la casa a seguir estudiando. ¿Me hago entender? O sea, es difícil, la situación es muy difícil y hay que tratarla como con mucho cuidado. Porque, ¿por qué qué? Porque hay desigualdades económicas, de salud, de todo tipo. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay muchos estudiantes que no tienen cómo acceder siempre a las clases, que el internet molesta, que no todos tienen los recursos. Y a nosotros mismos nos pasa también. Sí, digamos, para adquirir también, muchos tuvieron que adquirir, digamos, equipos. A muchos nos tocó subir el internet porque el internet que teníamos no aguantaba para ese tipo de reuniones. Entonces, por mí, ojalá volviéramos a la presencialidad, pero estamos lejos. Estamos lejos de la situación. Alternancia no me llama mucho la atención. Es por eso, porque tienen que ir más o menos el 10. No sé si es. Esos tampoco lo han decidido. El 35% del aforo habían dicho. O sea, que no van todos. Van algunos nomás. Y van por ciertas horas y van turnados. O sea, digamos, entran 10. Ven lo que necesitan ver. Y se tienen que volver para la casa y entran otros. Y así. Eso fue lo que nos explicaron. Entonces, igual les va a tocar llegar a la casa a ver algunas clases en virtual. Porque no todos, primero los profes, no todos van a poder volver. Por su cuestión de salud y por cuestión de edad. Y otras situaciones. Bueno, en fin. Y segundo, porque no podemos estar mucho tiempo en el colegio. Precisamente por lo que somos tantas personas. Entonces, está complicado. Sí, eso es lo que les cuento. No sé si tengan alguna pregunta más. Algún comentario. Alguna cuestión. ¿No? Bueno. De todas maneras, cualquier cosa que, de pronto, yo les pueda colaborar. O si necesitan resolver alguna duda. Si yo la puedo resolver con mucho gusto. Pues, ¿qué les comento? La idea, obviamente, ahorita es que sigamos. Pues, nos toca seguir ahorita en virtualidad. No sabemos hasta cuándo. Porque a nosotros nos dijeron que los colegios distritales empezaban algunos el 15. Pero, como les decía, hay situaciones que no están resueltas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un colegio con infraestructura nueva. Estamos de buenas. Pero hay muchos colegios de Bogotá que están realmente mal. En un colegio donde yo trabajé algunos años, era casi, era las faldas de una montaña. Y la luz era robada de los postes. ¿Sí? Entonces, hay casos de casos. O sea, tenemos, nosotros somos privilegiados en el sentido de que el colegio ahora sí tiene algo. Pero nos hacen falta todavía los protocolos. Y hay colegios como, por ejemplo, donde les cuento, en barrios como en Ciudad Bolívar, algunos de Suba, donde las condiciones no son muy buenas. Entonces, hay que mirar eso con mucho detenimiento. Lo importante es que ustedes no dejen, no desistan, ¿no? Que continúen estudiando a pesar de esta situación. O sea, aprovechen la situación. Yo creo que ustedes pueden distribuir mejor su tiempo, leer otras cosas. Ojalá, ojalá nos pudiéramos encontrar. Sería muy chévere. Pero toca todavía esperar. Yo creo que nos toca esperar un tiempito más. De todas maneras, si yo sé alguna novedad, yo les estaré contando como siempre. ¿Listo? Bueno, entonces, la tareita en unos 10 minuticos, yo creo que se las estaré subiendo para que ustedes la puedan ir realizando. Si tienen alguna duda, me comentan, por favor. Como les decía, repaso de tiempos presentes y el ejercicio de lectura. Los que faltan, por favor, denles piquen. Entonces, no olviden hacerme la grabación y me la pueden enviar por Teams o por correo. ¿Listo? Va a ser muy cortica. Entonces, la grabación no va a ser muy pesada. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho su asistencia. ¿Por qué? Señor. Una pregunta antes de que el trabajo toca transcribirlo en el cuaderno. Lo ideal es que sí, que lo escribamos en el cuaderno. Obviamente, no les toca copiar todo. O sea, ustedes recuerden que yo siempre soy de las que les digo, copienle el número de la pregunta y me escriben la respuesta, sin algo a entender. Por lo menos que la respuesta sea completa. ¿Sí? Y que sepa yo de qué ejercicios están haciendo. Buenas, señora. Ok, bueno. El cuadrito sí les va a tocar anotar, más o menos, porque sí tienen que repasar los tiempos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud, preocupación? No. Eh, profe, yo. Ah, ya se está durmiendo. Señor. Profe, es que yo a su merced le mandé la pestaña y eso, pero nunca me contestó. ¿Lo manda sea por Teams o por correo electrónico? ¿Por Teams? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que he estado sacando correos electrónicos, pero ya espero ponerme en esas. No se preocupe. Ah, ok, sí. Bueno, así una juiciosa devolviendo trabajos. No se preocupe. Bueno, gracias. Listo. Y también me toca así mismo subir las planillas para que ustedes puedan ver sus notas. ¿Cómo? A preguntar sobre las notas. Sí, no. O sea, igual, ah, las notas, las notas vuelven a ser numéricas, porque es que esa es la otra, que nosotros estamos en una situación muy de incertidumbre, ¿sí? O sea, porque no sabemos en qué momento vamos a volver y como, pues, nosotros habíamos cambiado la valoración por letras mientras pensábamos que íbamos a salir de esto. Entonces, el coordinador, él dice que probablemente a mitad de año ya estemos de vuelta, pero, pero, no sé, tocas estar como muy pendiente de las noticias, también dialogar mucho de pronto con los profes para que nosotros les estemos informando si hay alguna novedad, porque ellos, la idea de ellos es volver a los números precisamente por eso, porque no sabemos en qué momento nos toque volver y tenemos que volver a la normalidad y no podemos estarles cambiando las notas, ¿sí? Porque, por tanto, para ustedes como para nosotros es un complique, es estresante, los confunde, bueno, tantas situaciones. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bueno, entonces, cualquier cosita, por favor, me escriben. Aquí voy a estar igual conectada y, pues, estaré subiéndoles entonces la tareita. Ah, y esas flores, Daniel. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Listo, entonces, chicos, se cuidan mucho. Voy a detener por acá la grabación. Nos estamos hablando, por favor, cualquier cosa, me comentan. Entonces, se cuidan mucho.